Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Mi nombre es Pablo Pérez Barreiro, presidente de la firma consultora Ingenium Development, basada en la ciudad de Miami, en Florida, donde por más de 15 años hemos estado apoyando a corporaciones y empresas familiares en temas de continuidad, desarrollo del capital humano, facilitación de estrategias. Quiero agradecer primero a Dios por permitirme acercarme a ustedes, aunque sea virtualmente, al Venezuelan Business Club por su apoyo en la promoción de este contenido y a todos ustedes por tomar parte de su tiempo para participar aquí. Muchos de nosotros estamos hoy trabajando desde nuestra casa y hacerlo implica un cambio de conducta, de disciplina, de actividades tecnológicas inclusive que tenemos que ganar para realmente ser productivos. Antes de comenzar, quiero revisar algunas instrucciones con ustedes sobre el webinar. Entonces, ahora voy a pasar ya a la presentación. Del lado derecho de su pantalla, ustedes van a ver un panel de control, el cual tiene en la parte de abajo, para poder escribir las respuestas al final del webinar, vamos a tomarnos un tiempo para contestar la mayoría de las preguntas que podamos contestar. Aquí también ustedes tienen una manito y podemos hacerlo, si el tiempo lo permite, hacerlo interactivo. Entonces, si ustedes quieren hacer algún comentario, también pueden levantar la mano y yo les puedo dar el micrófono. Y aquí en esta flecha de arriba, ustedes pueden minimizar ese panel de control. Entonces, bueno, con esto estamos ya listos para comenzar. Y antes que nada, quiero mostrar esta frase de Paul Mayer. Dice, la productividad nunca es un accidente. Es siempre el resultado de un compromiso con la excelencia, de la planificación inteligente y centrada en el esfuerzo. Esa es la productividad. Es nuestro compromiso, es planificación y es esfuerzo, es hacer que las cosas sucedan. ¿Cuál es la agenda de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la historia de la virtualidad un poquito, ventajas y obstáculos de trabajar desde la casa, productividad y manejo de tiempo, herramientas virtuales, comunicación y al final las preguntas y respuestas. El objetivo de este webinar es darles a ustedes algunas herramientas para ser más productivos trabajando desde su casa, que es un ambiente natural donde estamos cómodos con nuestras cosas y nuestra familia. Trabajar desde la casa implica un cambio. Y el primer miedo del ser humano es hablar en público, pero el segundo miedo es el cambio. Después vienen las cucarachas y viene la altura y viene todos los otros miedos, ¿no? Sin embargo, para mejorar resultados, necesitamos tener un cambio positivo de conducta. Esta fórmula que le estoy poniendo aquí, que termina con mejorar resultados, que para ello implica un cambio positivo de conducta, porque como dijo Einstein, si seguimos haciendo lo mismo mil veces y esperamos un resultado distinto, estamos definiendo la locura, ¿no? Entonces, para lograr este cambio positivo de conducta, tenemos que conocer nuestras metas, hacia dónde vamos, cuáles son mis prioridades. Y a eso le voy a sumar la habilidad y el conocimiento que pueda tener. La habilidad y el conocimiento es el qué hacer, el cómo hacerlo. Y todo esto se multiplica por la actitud. La actitud es el hábito de cómo hacemos las cosas y cómo pensamos. Ese hábito de pensar que si nuestro pensamiento es negativo, nuestra actitud va a ser negativa. Y por supuesto, lo que la gente va a ver de nosotros, que es la personalidad, va a ser negativo también. Sin embargo, lo que necesitamos es que eso sea positivo, que ese proceso de pensamiento sea positivo, de manera que nuestra actitud sea positiva y que nuestra personalidad, que es el reflejo externo de la actitud, la gente lo vea positivo también. Y en base a eso, vamos a empezar a lograr muchas cosas en nuestra vida. Esto nos puede pasar trabajando desde la casa. Aquí, casual, en pijama, tranquilo. O me avisan que tengo una videoconferencia en los próximos tres minutos, ¿verdad? Y me quedo así como el que está aquí a la izquierda. O, como me dijo una buena amiga mía, que me dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo con mi hijo de dos años? Entonces, trabajar con niños, esta es mi expectativa, pero la realidad es que los niños están en casa y mamá o papá está en casa. Para ellos, uno no está trabajando en la casa. Vamos a comenzar con la agenda. Historia de la virtualidad en el trabajo. Vamos a ver un poquitico de historia. La historia de trabajar desde la casa no es tan reciente como pensamos. En realidad, tiene un pasado mucho más largo que nuestra historia de trabajo en oficinas. El crecimiento de la tecnología ha hecho que en los últimos 15 o 20 años, ese concepto remoto se ha vuelto mucho más popular. Combinar el espacio de trabajo y el espacio donde vivimos, ese espacio vital, es una forma natural para que las familias y las comunidades agrupen los recursos de manera mucho más eficiente. Aprovechen al máximo el espacio disponible y trabajen juntos de manera cooperativa para el bien de todos. En el siglo XX, el siglo pasado, cuando el crecimiento urbanístico comenzó con el acero de Carnegie, la electricidad de Thomas Edison y de Tesla, y el teléfono de William Graham Bell, el trabajo de la oficina se volvió como una norma. Empezaron esos edificios de oficinas importantes y después vino el aire acondicionado, con lo cual se hizo mucho más agradable el trabajar en una oficina. Muchos eventos sucedieron durante este siglo XX y con cada uno de ellos y con el avance de la tecnología, fuimos modificando nuestra forma de trabajar. En el año 79, el Washington Post sacó un artículo negando lo que era el teletrabajo, o sea, el trabajo remoto. Y decía, si las personas trabajan en casa, ¿cómo se puede saber qué tan bien lo están haciendo o si están trabajando? El trabajo en casa cortaría a los empleados de los contactos necesarios con sus compañeros de trabajo y otros. Trabajar en casa simplemente resultará poco práctico, demasiadas distracciones y la falta de un lugar tranquilo para trabajar. Estamos hablando de 1979, cuando pensamos de que los teléfonos inteligentes, por ejemplo, tienen 11 años. En el año 79, cuando uno trabajaba desde la casa, básicamente el único contacto que había era el teléfono. Entonces, ¿es diferente el día de hoy? Bueno, con la excepción de las comunicaciones y la tecnología, la preocupación puede ser la misma. Vamos a ver las ventajas y obstáculos de trabajar desde la casa. ¿Cuál es la primera ventaja? Se puede balancear mejor la vida personal y la laboral. Sin duda, esta es la ventaja más favorable, ya que podemos dedicar tiempo a actividades productivas que no son otra cosa que aquellas actividades que nos avanzan hacia nuestras metas. Por supuesto, debemos tener metas profesionales de fechas de entrega de actividades de trabajo, pero también debemos tener metas personales que nos llenen de sensación de éxito y de logros. Quiero mostrarles ahora lo que yo llamo las ruedas de la vida. Estas ruedas de la vida, aquí vemos dos ruedas, ¿verdad? Una es la parte personal, la otra es la parte profesional. Como podemos ver en la parte personal, está la parte de finanzas, mental, física, social, espiritual, familia. Del lado profesional, tenemos todo lo que es liderazgo, gente, relaciones interpersonales, ventas, productividad, manejo del tiempo. Fíjense que estas ruedas, si ruedas, si está balanceado, nuestra vida va a tener mucho menos estrés, muchos menos problemas. Sin embargo, si existe un desbalance, tenemos que trabajar para que eso exista. Vamos a suponer que el centro de la rueda es cero satisfacción en cada una de las áreas y la parte de afuera de la rueda es cuando nos sentimos muy satisfechos. Igual para la parte profesional. Yo pudiera decir, por ejemplo, en este ejemplo, que por ejemplo, la parte financiera, estoy bastante contento, la parte mental, que soy las cosas que me gustan a mí hacer, no estoy tan contento, etcétera, etcétera. Voy dibujando mi mapa. La parte que no está sombreada es una parte de posible desarrollo. Esa es la buena noticia. Estas ruedas de la vida las pueden bajar en el... Ahí hay unos attachments que están en la presentación que ustedes lo pueden bajar mientras están inclusive escuchando la charla. Y llenen esto porque así van a darse ustedes mismos una idea de cuáles son las áreas que pueden desarrollar. Otra ventaja que es muy, muy importante es el tiempo de tráfico y gastos de transporte. Nosotros, el tráfico, muchas veces en ciudades como, por ejemplo, en Miami, donde estoy yo, el tráfico cada día es peor. Desplazarse a cualquier sitio cuesta 40 minutos, además del gasto de gasolina, el gasto de peajes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una ventaja sin duda. Otra ventaja es el aumento de la productividad. Hay mayor autonomía para trabajar. ¿Por qué pongo esta carita así pensando? Bueno, porque el aumento de la productividad puede ser relativo. Pues también tenemos unos obstáculos que vamos a ver ahora los cuales pueden disminuir nuestra productividad. Entonces, las ventajas, estamos hablando de estas tres y estoy añadiendo una adicional que es menor estrés. Trabajar desde la casa, podemos aprovecharlo para tener un poco más de tiempo. Por ejemplo, el tiempo que no vamos a estar en el tráfico. Nosotros perfectamente podemos estar haciendo ejercicio, podemos leer, podemos hacer otras cosas en ese tiempo, que para nosotros es productivo porque a lo mejor es parte de nuestra fe. Vamos a hablar un poco ahora de los obstáculos. El primer obstáculo es el prejuicio. Nosotros tenemos varios prejuicios, inclusive dentro de las mismas empresas, de trabajar dentro de la casa. El primer prejuicio es que desde la casa se trabaja menos. El segundo, que los profesionales son menos productivos y que hay demasiada distracción. Y en realidad, el trabajo remoto tiene el objetivo de lograr que los trabajadores puedan hacer en su casa exactamente lo mismo que en la oficina, por lo que el nivel de trabajo no disminuye y la productividad tampoco. Otro obstáculo son las distracciones. Y aquí sí nos vamos a detener un poco. Es fácil pensar que con tanto por ver y hacer en la casa, el trabajador olvidará sus labores y se distraerá todo el tiempo. Sin embargo, ocurre lo contrario. Los trabajadores se vuelven productivos. Es cierto que en ocasiones nos ocupamos de tareas de la casa. Cuando un plan, si tenemos un plan concreto y con una disciplina, se pueden evitar todas estas distracciones. Además, podemos buscar medios de desarrollo personal y profesional para ser más efectivos y productivos trabajando desde la casa. Quiero mostrarles este cuadro, que es los cuadrantes de Stephen Covey. Quiero revisarlo con ustedes, porque en el caso cuando estamos trabajando remotamente, es importante que nos coloquemos en el cuadrante correcto. Estos cuadrantes tienen dos columnas, que es urgente y no urgente. Y las filas son importantes y no importantes. Vamos a comenzar con lo no importante. Lo que es no importante y urgente, sencillamente tenemos que eliminarlo. Vamos a hacerlo en tiempos que no es de trabajo. Vamos a hacerlo en nuestro tiempo de ocio. Aquí pueden estar, mira, el que le guste ver series en Netflix, el que le guste, no sé, jugar PlayStation, el que tenga otras actividades fuera de, digamos, de lo productivo realmente. Lo que no es importante y es urgente, lo podemos delegar. ¿Quién puede hacerlo por mí? Oye, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, etcétera, etcétera. Uno puede delegarlo para que otra persona de la familia que está en la casa también lo pueda realizar por usted. Lo que es importante y no urgente, este es el cuadrante donde deberíamos de tratar de vivir siempre, es que ahí podemos decidir, podemos planificar, ¿ok? Podemos destinar a qué hora vamos a hacer las cosas. Pero lo que es importante y urgente, esas cosas hay que hacerlas ya. Ahí no tenemos otra alternativa que hacer las cosas ya. Entonces, ¿cómo llegamos a que todo es importante y todo es urgente? Cuando dejamos las cosas a última hora. Lo que llaman en inglés procrastination. Y como yo me he encontrado mucha gente que me dice, no, Pablo, lo que pasa es que yo trabajo mejor bajo presión. Y yo, bueno, ni que fueras una olla, ¿no? Es que la verdad que yo no creo que nadie trabaje mejor bajo presión, pero es una buena excusa para dejar las cosas hasta la última hora. Entonces, bueno, como dijo Stephen Covey, agendizar las prioridades y no priorizar la agenda. Este es un consejo sumamente sabio. Y este es un libro que muchos de ustedes a lo mejor ya se leyeron. Y si no se lo leyeron, se lo recomiendo. Las siete hábitos de la gente altamente efectiva. Quiero un segundo hacer un caso estudio. Donde Andrea, quien trabaja desde su casa, ha estado concentrada en un largo reporte. Ya logró hacer la primera parte y está lista para comenzar la segunda. Sintiendo que se merece una pequeña recompensa, Andrea se levanta y busca un café en la cocina y aprovecha para conversar brevemente con su esposo y un vecino que estaba de visita. Al regresar a su escritorio, Andrea decide revisar su WhatsApp y ve que tiene 50 mensajes. Y se decide abrir algunos para leerlos. Después que lo responde, regresa al reporte. Pero ya no puede comenzar. O sea, ya no puede seguir lo que estaba haciendo. Y había perdido su línea de pensamiento. ¿A cuánto no nos ha pasado esto? Este es el tema de las interrupciones. Fíjense que en un estudio que salió en el New York Times, dice que nosotros perdemos por interrupciones el 28% de cada día. Las interrupciones por cosas que no son urgentes o importantes, tales como redes sociales y necesarios o llamadas no programadas. Y a eso le sumas el tiempo de volver a tomar el ritmo del pensamiento. Puede ser hasta el 28 o 30% de nuestro día. Muchísimo. Es muchísimo. Y fíjense un ejemplo. 10 a 15 minutos de distracción. 4 a 5 minutos de recuperación. 5 interrupciones al día. Que eso no es nada. Son mucho más de 5. Ya nos mataron una hora productiva. Entonces, esto es una tentación que todos tenemos. Y muchas veces las redes sociales son parte de la vía de comunicación con la empresa. No digo que no revisemos nuestras redes sociales, pero sí sabemos que nos va a distraer totalmente. Hay que crear ese hábito de verlas fuera de tiempo productivo y limitarnos a aquellas redes que son netamente laborales. ¿Cómo evitar las interrupciones? ¿Cómo evitar las interrupciones? ¿Cómo evitar las interrupciones? ¿Cuánto? 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 Yo voy a revisar y lo voy a dedicar 5 minutos, 10 minutos. Aprenda a decir gentilmente que no. Esto no es fácil. A veces uno está trabajando en la casa y puede venir alguien de la familia a decir, mira, ¿por qué no me ayudas un momentico? Sácame, no sé, tal cosa del clóset. O mira, ayúdame a mover este mueble. O esas interrupciones nos desenfocan totalmente. Entonces, si estamos en la casa, estamos trabajando en la casa. Y en ese momento tenemos que enfocarnos, crearnos ese hábito y decirle a los demás que estamos trabajando. Comparta su agenda con otras personas. No la deje para usted nada más. Hoy existen cantidad de herramientas de colaboración. Más adelante vamos a conversar un poco de eso. Cuando necesitas hacer algo importante, vaya a un sitio solo. Y si no hay Wi-Fi que no llega, mejor todavía. Los headphones. Poner ese headphones es bueno para concentrarse. A veces uno pone algo de música, te concentras y no escuchas el exterior. Y organiza tu área de trabajo. Manténla limpia. En uno de los attachments que pueden bajar. Hay 15 tips para trabajar en la casa. Recomiendo que los bajen en un artículo bien interesante. Tips para las llamadas telefónicas. Una de las cosas que más nos distraen son las llamadas telefónicas, inclusive las de conferencia. Tiene que mantenerlas cortas. Y poner un tiempo. O sea, si es una videoconferencia, tiende a extenderse más. Ponga, mira, es de 12 a 12 y media. De manera tal de poder, inclusive, tener una agenda. Preparando esa agenda. Y que esas llamadas sean en horas que no son tan productivas. Por ejemplo, una llamada en grupo, si la hace a las 11 y media, de 11 y media a 12 o a las 5, 5 y media a final de la tarde. Entonces, las horas productivas de la mañana, que es cuando estamos más frescos, las podemos utilizar en cosas realmente importantes para nosotros. Otra cosa, no se ponga muy cómodo. Si usted está trabajando en la casa y de repente entra en una llamada y se sienta en el sofá o en su sillón favorito y tal, puede ser que se quede conversando mucho más de lo que... Al final de la llamada, revisa todas las cosas acordadas, de manera tal de que queden y las pueda poner en una agenda. Otro obstáculo es el cambio de paradigma. Quizá la mayor barrera que enfrenta el trabajo desde la casa son las mismas empresas, que en ocasiones no comprenden o no aceptan el cambio de paradigma que esto implica. La idea de que los trabajadores no estén totalmente concentrados y controlados por un supervisor puede llevar a desconfianza y puede ser una preocupación para los que liderizan la empresa. El cambio los asusta y con ello los lleva a poner trabas al desempeño. Entonces, este paradigma, nosotros tenemos que comenzar a manejarlo con la empresa y poner esos controles para que vean que somos realmente productivos. En el caso de la tecnología, que ahora después vamos a hablar un poco más de esto, hay algunas habilidades y conocimientos que tenemos que desarrollar para poder lograr un cambio positivo necesario para ser productivo trabajando desde la casa. Hoy día existen múltiples herramientas de colaboración, comunicación y de creación y captación de contenido que hace nuestro paso por la oficina virtual mucho más fácil. Luego vamos a hablar un poco más sobre estas herramientas. Otro obstáculo es esa combinación de la vida laboral con la vida familiar. Nuestra vida familiar y la laboral se van a desarrollar en el mismo entorno, en el mismo espacio y es posible que no nos lleguemos a desconectar del todo. Tenemos que hacer como los bomberos, que no se pueden llevar el trabajo a la casa. Nuestro espacio en la casa es de trabajo y las distracciones familiares son peligrosísimas. Aquí, por ejemplo, si suena el timbre, si yo estoy en la casa, en mi oficina o trabajando y suena el timbre, yo normalmente no debería de pararme a ver quién es porque yo no debo estar en mi casa trabajando. Pero si es el caso, que tengo que trabajar en mi casa, estas distracciones me pueden llevar a, no les digo una hora, me pueden llevar a mucho más de tiempo improductivo. Entonces, vamos a evitar, vamos a evitar el ser sociable mientras estamos en esta situación. Y fíjense que hay otro obstáculo, que es la soledad. No tenemos compañeros de trabajo, por lo que hablamos todo el día, por lo que esas amistades que se pueden hacer en la oficina no van a suceder, o esos almuerzos en conjunto. Pero, ¿saben? Eso es otro paradigma. Porque al final del día, hasta el día enero solitario, tenía todo. El trabajar de la casa no implica no conversar con los compañeros de trabajo. Llama si tienes una duda. Haz una videoconferencia. E inclusive, en situaciones normales, ve a un happy hour y te encuentras con tu gente de la oficina o con aquellos que trabajan también virtualmente. Otro obstáculo es el riesgo de ser sedentario. Bueno, como estamos en la casa, tenemos nuestros sofás, tenemos las cosas que nos gustan, tenemos una nevera llena de comida que compramos en Costco, en Ville, en donde sea, que nos gusta para disfrutar. Y ese sedentarismo nos va volviendo más gorditos, etcétera, etcétera, y más flojo. Entonces, parte de ese plan, parte de ese uso del tiempo, utilícenlo para hacer ejercicio, utilícenlo para actividades de ustedes, de ustedes, digamos, para su crecimiento también. El trabajo en equipo disminuye. Ese es otro obstáculo. Este obstáculo puede ser real, pero en mi opinión es otro paradigma. Hoy en día, con las herramientas de colaboración virtuales que existen, les permiten trabajar en equipo, en proyectos complejos, sin necesidad de estar uno frente al otro. De hecho, está comprobado que con una buena distribución de responsabilidad, confianza y reuniones virtuales frecuentes, se consigue mayor productividad y resultados. Bueno, vamos a seguir con la agenda, con el tema de productividad y manejo del tiempo. Este tema de productividad y manejo del tiempo es muy amplio y requiere de cambios de hábitos negativos a positivos que nos ayuden a ser más eficaces, eficientes y productivos. A continuación, vamos a ver algunos tips para ser más productivos trabajando desde la casa. Primero, vístete para trabajar. Cuando las personas comienzan a trabajar desde la casa, suele pasar, o sea, es una tendencia de pasar especialmente la mañana en pijama, con lo cual provoca que la mente esté todo el tiempo enfocada en la cama. Cuando te aconsejo que te vistas para trabajar, no me refiero a que tengas que vestirte con traje y corbata, usar tacones o nada parecido. Simplemente a que te quites tu pijama, te duches, te pongas cualquier ropa que usarías para salir a dar un paseo. Este es cómodo. Y que al mismo tiempo resulte cómodo para ti. Este es un detalle que puede parecer insignificante, pero comenzar el día con ropa fresca te ayuda a activar tu mente y poner manos a la obra, a tu lista de cosas por hacer. Segundo, ten un horario de trabajo. Una de las grandes ventajas del trabajo en casa es que en realidad no tienes horarios. Y por supuesto, cuentas con una mayor flexibilidad para realizar tus actividades del hogar, cumplir con compromisos familiares y entretenerte con actividades de ocio que te gustan. En algunos casos, la misma empresa te va a exigir que estés disponible en un horario específico. Y en ese caso, entonces vamos a tener un horario. Sin embargo, el hecho de que ese horario lo puedas cumplir más o menos como tú quieres, puede convertirse en un hábito de fiel. Y un significativo de tu productividad si no cuentas con una planificación adecuada y con una disciplina. Mark Twain dijo, si es tu trabajo comer una rana, lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana. Y si es tu trabajo comer dos ranas, es mejor comer primero la más grande. Palabras sabias. O sea, si nosotros tenemos que hacer actividades que no nos gustan tanto, pero son importantes y son urgentes, vamos a hacerla más difícil primero. Inclusive, vamos a utilizar nuestro tiempo donde nuestra mente está más fresca para hacerlo. Tercero, crear un ambiente adecuado. Es importante que esta área de trabajo se encuentre bien iluminada, ventilada, despejada de objetos que pueden distraer y sobre todo que esté limpio. Un ambiente desordenado o así caótico puede influir negativamente en tu inspiración y productividad. Así que tómate este consejo muy en serio. Invierte un poco de dinero en un escritorio, una silla cómoda. Si no tenemos el espacio en la casa, vamos a escoger un espacio donde realmente estemos, estemos, que podamos concentrarnos, que lo que no pase a los miembros de la familia constantemente. Cuando trabajas desde la casa, la soledad es sin duda tu mejor compañía para ser productivo. Evita las distracciones tecnológicas. Esto es la parte más difícil. Procura evitar todas aquellas distracciones tecnológicas que afectan tu trabajo. Cierra tus redes sociales, silencia las notificaciones del móvil, apaga el televisor, bloquea todo aquello que no te aporte nada. Esto puede ser un poco difícil al principio y muchas personas cuando comienzan con el trabajo en casa, les resulta imposible pasar más de una hora sin mirar el feed, por ejemplo, de Instagram. Sin embargo, poco a poco te darás cuenta que a medida que aprendas y te acostumbres a eliminar estas distracciones, podrás terminar tu jornada de trabajo mucho más rápido y disfrutar de tus actividades de ocio y tus aficiones favoritas. Lista de tareas. Lista de tareas. Los to do's contra los no to do's. Cuando trabajas en la casa, es completamente válido darle un descanso a tu cerebro. Premia tu esfuerzo con descansos cortos en los cuales puedas relajarte en el sofá un rato, mirar las noticias, contestar tus mensajes de WhatsApp o hacer cualquier cosa que te guste. Cuando logras detectar cuáles son aquellas actividades que más te distraen y las incorporas a esos momentos de descanso y de ocio, logras ser mucho más productivo y responsable con tu trabajo. ¿Qué es esta lista de no to do's? A veces preparamos una lista de las cosas que debemos hacer. Yo lo que les estoy sugiriendo es que hagan una lista de las cosas que no debemos hacer. ¿Qué es exactamente esta lista? Esta lista es una lista de malos hábitos que debemos romper para lograr nuestras metas. O queremos romper un compromiso negativo para que no suceda. Algunas de las cosas que esta lista las puede hacer inclusive otra persona, no tienes que hacerlas tú. Y hay muchos ejemplos de lo que debería estar en una lista de no to do's dependiendo de cuál es su meta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una meta, quiero adelgazar, ¿verdad? O sea, digo, bueno, y la verdad que sí es una meta. Yo tengo que poner, o sea, no acercarme a la nevera o una lista de no to do's, no andar con un fulanito de tal que le gusta comer mucho. O sea, alejarme de esos malos hábitos que me van a dejar de mis logros. Séptimo. Bueno, vamos a la agenda de nuevo. Herramientas virtuales. Estas herramientas virtuales, hoy día, con el desarrollo de la tecnología, están en nuestra mano. Con lo cual, trabajar desde la casa se ha hecho mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, podemos ver dentro de lo que es la gama. Y esto es solamente alguna. Ustedes, inclusive, pueden poner en sus comentarios y pueden añadir algunas de este, colaborar con todo esto. Pero aquí yo puse algunas. Por ejemplo, en colaboración. Colaboración es cuando trabajamos remotamente, pero trabajamos en equipo. Colaboramos en el desarrollo de un proyecto e inclusive lo podemos hacer en tiempo real. Un ejemplo de colaboración es el Redboot. El Redboot integra varias herramientas de colaboración que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, integra lo que es SharePoint, Online, Box, Evernote, Dropbox, Box, Google Drive, Outlook, Sendus y muchos más. Por la parte de conferencias, hoy día tenemos Whereby, es una tremenda herramienta. Tiene una parte gratuita donde es bien flexible. No hace falta instalación de ningún software. Está Skype, que ya conocemos desde hace muchos años. Está Zoom, que cada día se está poniendo más popular. Y por ejemplo, GoToMeeting. Ahorita este webinar lo estamos haciendo con GoToWebinar. Esta sí es una aplicación que es paga. En telefonía, está Skype. Está WhatsApp. Ya nos comunicamos por teléfono en muchas formas diferentes, distinta a la llamada por el celular. En presencia, tenemos a LinkedIn, donde podemos poner nuestra información, la información de nuestra empresa. Donde podemos tener conexiones. Al igual que en Facebook, cuando se trabaja adecuadamente con Facebook, puede ser una herramienta importante para ese trabajo remoto. Entonces, toda la parte de mensajería que estamos usando. Ahí está todo lo que es texto. Ahí está Whatsapp. Bueno, infinidad de herramientas que tenemos ahora para poder enviarnos mensajes. Entonces, esta es la parte donde nosotros tenemos que aumentar nuestras habilidades. Y decir, bueno, déjame dedicarme a investigar un poco más. A ver cómo puedo yo ser mucho más productivo trabajando con estas herramientas. Cómo funcionan ensayo y error. Entonces, muchas de ellas son gratis. Nada más, la mayoría son gratis. Uno tiene ya que tener una suscripción cuando ya requieres un volumen o quieres algunos features adicionales. Pero la mayoría son gratis. Vamos a hablar de comunicación. Y creo que vamos bien con el tiempo. La comunicación entre dos personas se da cuando estas dos personas empiezan a interrelacionarse. Y hacen una comunicación de dos vías. La comunicación tiene unas características. Y es que el 7% de la comunicación son las palabras que decimos. Solamente el 7% de una comunicación efectiva son las palabras que decimos. El 38% es el tono de la voz. Es como decimos las cosas. Como nos estamos expresando. Y el 55% es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es nuestra actitud. Nuestra personalidad. Es lo que estamos reflejando hacia afuera. Y por supuesto sobre este tema, bueno, podemos conversar un par de horas más, ¿no? Dentro del programa de desarrollo de liderazgo, esto es un tema que se amplía muchísimo. Porque sin duda alguna, el poder interpretar y el poder manejar bien el lenguaje corporal y las formas de comunicación nos puede... Es una herramienta importante para el éxito, ¿no? Entonces, esta comunicación verbal de nuestro tono de voz y lenguaje corporal, cuando estamos en persona, la podemos utilizar 100%. Sin embargo, por ejemplo, si estamos en el teléfono, nada más, todo el lenguaje corporal se elimina. Entonces, todo queda enfocado en la voz y en la parte verbal. Entonces, ahí tenemos que tener técnicas específicas, como por ejemplo, si estoy en el teléfono, sonríe. La sonrisa se escucha del otro lado. ¿Ok? Nuestras palabras tenemos que utilizar entonces el tono de voz cuando queremos enfatizar una palabra. Este... Tenemos que prepararnos para ello. Entonces, bueno, quiero volver de nuevo a esta lámina, que es donde este cambio positivo de conducta nos va a llevar a mejorar resultados. Donde nuestras metas, que no es otra cosa que sueños con fechas, tanto personales como profesionales, las vamos a unir con nuestras habilidades y conocimiento que podemos desarrollar constantemente. En este tiempo donde estamos trabajando desde la casa, podemos dedicar un tiempo al desarrollo, a desarrollar nuestros hábitos de manejo del tiempo, a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, de gerencia, nuestras habilidades de ventas. Nosotros tenemos un programa que es de desarrollo de ventas, en las cuales no es un entrenamiento de vendedores. Se supone que los que participan ya saben de ventas. Es para maximizar todo lo que, digamos, ese conocimiento y esas habilidades que ya el vendedor tiene, para maximizarlas y que puedan hacer un mejor trabajo. Toda esta fórmula se multiplica por la actitud. Yo en muchas oportunidades he conocido gente con conocimiento increíble, con habilidades inclusive natas. Sin embargo, la actitud ha hecho que esta persona no pueda progresar. Entonces, la actitud, la buena noticia es que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, al cambiar esa actitud, cambiamos nuestra vida completamente. Y en estos momentos donde la situación se puede tornar un poco más complicada, nuestra actitud para enfrentarla es lo que vale. Así que, con un poco de fe, y Dios siempre con nosotros, nosotros podemos lograr que este cambio positivo de conducta esté allí y mejorar resultados en cada cosa que vamos a hacer trabajando desde nuestra casa. Estos son unos programas que voy a comenzar la semana que viene en estrategias de tiempo. Realmente van a ser dos días, de 9 a 10 de la mañana. Vamos a hablar sobre el tema de estrategia del tiempo en mucho más detalle. Y después, la otra semana de arriba, esto es un programa en línea que es para revisar metas. Entonces, se da una metodología de metas. Este es un poco más costoso porque tiene un material bastante sólido detrás. No es que el primero no, sino que este material tiene un costo adicional. Entonces, aquí están mis datos. Ingenium, este es mi website, ingeniumdevelopment.com. Aquí me pueden contactar por mi email o mi número celular. Yo siempre estoy disponible cuando me llaman. Así que, aquí está mi número, 305-562-1928. Y con muchísimo gusto los voy a atender. Voy a revisar después el resto de las preguntas. Si se las puedo contestar por email, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Y quiero dejar este último mensaje. En esta situación que estamos viviendo ahorita con el virus, muchos de nosotros vamos a estar trabajando desde la casa. Muchos de nosotros va a ser una oportunidad para reorganizar lo que estamos haciendo desde nuestra oficina y de nuestra casa. Muchos de nosotros vamos a tener tiempo para, inclusive, reinventarnos. Para hacer cosas virtuales. Entonces, este hashtag, quédate en tu casa. Trata de quedarte en tu casa. Yo creo que si podemos ahora hacer un esfuerzo, pronto vamos a estar en la misma situación que estábamos antes, donde tenemos libertad total de movernos, donde no vamos a estar pendientes de que vamos a contagiar a alguien, etcétera, etcétera. Así que quédate en tu casa. Trabaja en tu casa. Yo, por mi parte, estoy a la orden de todos ustedes. Tanto para programas de desarrollo. Este es un momento en el cual podemos tomar tiempo y virtualmente, a través de todas estas herramientas maravillosas que existen hoy, hacer programas de desarrollo de liderazgo, hacer programas de desarrollo de manejo del tiempo, hacer programas de ventas, inclusive, por grupos. Entonces, vamos a aprovechar este momento. Dios nos lo puso por algo. Así que vamos a tomar lo mejor de esto y vamos a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por estar conectados aquí conmigo y les iré informando también de futuros webinars que vamos a hacer durante este mes con otros temas que les pueden interesar para aumentar su productividad y para aumentar su éxito. El éxito es el alcance continuo de metas. Así que, bueno, adelante. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Mi nombre es Pablo Pérez Barreiro, presidente de la firma consultora Ingenium Development, basada en la ciudad de Miami, en Florida, donde por más de 15 años hemos estado apoyando a corporaciones y empresas familiares en temas de continuidad, desarrollo del capital humano, facilitación de estrategias. Quiero agradecer primero a Dios por permitirme acercarme a ustedes, aunque sea virtualmente, al Venezuelan Business Club por su apoyo en la promoción de este contenido y a todos ustedes por tomar parte de su tiempo para participar aquí. Muchos de nosotros estamos hoy trabajando desde nuestra casa y hacerlo implica un cambio de conducta, de disciplina, de actividades tecnológicas inclusive que tenemos que ganar para realmente ser productivos. Antes de comenzar, quiero revisar algunas instrucciones con ustedes sobre el webinar. Entonces, ahora voy a pasar ya a la presentación. Del lado derecho de su pantalla, ustedes van a ver un panel de control, el cual tiene en la parte de abajo, para poder escribir la respuesta al final del webinar, vamos a tomarnos un tiempo para contestar la mayoría de las preguntas que podamos contestar. Aquí también ustedes tienen una manito y podemos hacerlo si el tiempo lo permite hacerlo interactivo. Entonces, si ustedes quieren hacer algún comentario, también pueden levantar la mano y yo les puedo dar el micrófono. Y aquí en esta flecha de arriba, ustedes pueden minimizar ese panel de control. Entonces, bueno, con esto estamos ya listos para comenzar. Y antes que nada, quiero mostrar esta frase de Paul Mayer. Dice, la productividad nunca es un accidente, es siempre el resultado de un compromiso con la excelencia, de la planificación inteligente y centrada en el esfuerzo. Esa es la productividad, es nuestro compromiso, es planificación y es esfuerzo, es hacer que las cosas sucedan. ¿Cuál es la agenda de hoy? Hoy vamos a hablar sobre la historia de la virtualidad un poquito, ventajas y obstáculos de trabajar desde la casa, productividad y manejo de tiempo, herramientas virtuales, comunicación y al final las preguntas y respuestas. El objetivo de este webinar es darles a ustedes algunas herramientas para ser más productivos trabajando desde su casa, que es un ambiente natural donde estamos cómodos con nuestras cosas y nuestra familia. Trabajar desde la casa implica un cambio. Y el primer miedo del ser humano es hablar en público, pero el segundo miedo es el cambio. Después vienen las cucarachas y viene la altura y vienen todos los otros miedos, ¿no? Sin embargo, para mejorar resultados necesitamos tener un cambio positivo de conducta. Esta fórmula que le estoy poniendo aquí, que termina con mejorar resultados, que para ello implica un cambio positivo de conducta, porque como dijo Einstein, si seguimos haciendo lo mismo mil veces y esperamos un resultado distinto, estamos definiendo la locura, ¿no? Entonces, para lograr este cambio positivo de conducta, tenemos que conocer nuestras metas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son mis prioridades? Y a eso le voy a sumar la habilidad y el conocimiento que pueda tener. La habilidad y el conocimiento es el qué hacer, el cómo hacerlo. Y todo esto se multiplica por la actitud. La actitud es el hábito de cómo hacemos las cosas y cómo pensamos. Ese hábito de pensar que si nuestro pensamiento es negativo, nuestra actitud va a ser negativa. Y por supuesto, lo que la gente va a ver de nosotros, que es la personalidad, va a ser negativo también. Sin embargo, lo que necesitamos es que eso sea positivo, que ese proceso de pensamiento sea positivo, de manera que nuestra actitud sea positiva y que nuestra personalidad, que es el reflejo externo de la actitud, la gente lo vea positivo también. Y en base a eso, vamos a empezar a lograr muchas cosas en nuestra vida. Esto nos puede pasar trabajando desde la casa. Aquí, casual, en pijama, tranquilo. O me avisan que tengo una videoconferencia en los próximos tres minutos, ¿verdad? Y me quedo así como el que está aquí a la izquierda. O, como me dijo una buena amiga mía que me dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo con mi hijo de dos años? Entonces, trabajar con niños, esta es mi expectativa, pero la realidad es que los niños están en casa. Y mamá o papá está en casa, para ellos uno no está trabajando en la casa. Vamos a comenzar con la agenda. Historia de la virtualidad en el trabajo. Vamos a ver un poquitico de historia. La historia de trabajar desde la casa no es tan reciente como pensamos. En realidad, tiene un pasado mucho más largo que nuestra historia de trabajo en oficinas. El crecimiento de la tecnología ha hecho que en los últimos 15 o 20 años, ese concepto remoto se ha vuelto mucho más popular. Combinar el espacio de trabajo y el espacio donde vivimos, ese espacio vital, es una forma natural para que las familias y las comunidades agrupen los recursos de manera mucho más eficiente. Aprovechen al máximo el espacio disponible y trabajen juntos de manera cooperativa para el bien de todos. En el siglo XX, el siglo pasado, cuando el crecimiento urbanístico comenzó con el acero de Carnegie, la electricidad de Thomas Edison y de Tesla, y el teléfono de William Graham Bell, el trabajo de la oficina se volvió como una norma. Empezaron esos edificios de oficinas importantes. En el siglo XX, y después vino el aire acondicionado, con lo cual se hizo mucho más agradable el trabajar en una oficina. Muchos eventos sucedieron durante este siglo XX, y con cada uno de ellos, y con el avance de la tecnología, fuimos modificando nuestra forma de trabajar. En el año 79, el Washington Post sacó un artículo negando lo que era el teletrabajo, o sea, el trabajo remoto. Y decía, si las personas trabajan en casa, ¿cómo se puede saber qué tan bien lo están haciendo o si están trabajando? El trabajo en casa cortaría a los empleados de los contactos necesarios con sus compañeros de trabajo y otros. Trabajar en casa simplemente resultará poco práctico, demasiadas distracciones y la falta de un lugar tranquilo para trabajar. Estamos hablando de 1979, cuando pensamos de que los teléfonos inteligentes, por ejemplo, tienen 11 años. En el año 79, cuando uno trabajaba desde la casa, básicamente el único contacto que había era el teléfono. Entonces, ¿es diferente el día de hoy? Bueno, con la excepción de las comunicaciones y la tecnología, la preocupación puede ser la misma. Vamos a ver las ventajas y obstáculos de trabajar desde la casa. ¿Cuáles son las primeras ventajas? Se puede balancear mejor la vida personal y la laboral. Sin duda, esta es la ventaja más favorable, ya que podemos dedicar tiempo a actividades productivas que no son otra cosa que aquellas actividades que nos avanzan hacia nuestras metas. Por supuesto, debemos tener metas profesionales de fechas de entrega de actividades de trabajo, pero también debemos tener metas personales que nos llenen de sensación de éxito y de logros. Quiero mostrarles ahora lo que yo llamo las ruedas de la vida. Estas ruedas de la vida, aquí vemos dos ruedas, ¿verdad? Una es la parte personal, la otra es la parte profesional. Como podemos ver en la parte personal, está la parte de finanzas, mental, física, social, espiritual, familia. Del lado profesional, tenemos todo lo que es liderazgo, gente, relaciones interpersonales, ventas, productividad, manejo del tiempo. Fíjense que estas ruedas, si ruedan, si está balanceado, nuestra vida va a tener mucho menos estrés, muchos menos problemas. Sin embargo, si existe un desbalance, tenemos que trabajar para que eso exista. Vamos a suponer que el centro de la rueda es cero satisfacción en cada una de las áreas y la parte de afuera de la rueda es cuando nos sentimos muy satisfechos, igual para la parte profesional. Yo pudiera decir, por ejemplo, en este ejemplo, que, por ejemplo, la parte financiera, estoy bastante contento, la parte mental, que son las cosas que me gustan a mí hacer, no estoy tan contento, etcétera, etcétera, voy dibujando mi mapa. La parte que no está sombreada es una parte de posible desarrollo. Esa es la buena noticia. Estas ruedas de la vida las pueden bajar en el... Ahí hay unos attachments que están en la presentación que ustedes lo pueden bajar mientras están, inclusive, escuchando la charla. Y llenen esto, porque así van a darse ustedes mismos una idea de cuáles son las áreas que pueden desarrollar. Otra ventaja que es muy, muy importante es el tiempo de tráfico y gastos de transporte. Nosotros, el tráfico, muchas veces en ciudades como, por ejemplo, en Miami, donde estoy yo, el tráfico cada día es peor. Desplazarse a cualquier sitio puede estar 40 minutos, además del gasto de gasolina, el gasto de peajes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una ventaja, sin duda. Otra ventaja es el aumento de la productividad. Hay mayor autonomía para trabajar. ¿Por qué pongo esta carita así pensando? Bueno, porque el aumento de la productividad puede ser relativo, pues también tenemos unos obstáculos que vamos a ver ahora los cuales pueden disminuir nuestra productividad. Entonces, las ventajas, estamos hablando de estas tres y estoy añadiendo una adicional, que es menor estrés. Trabajar desde la casa, podemos aprovecharlo para tener un poco más de tiempo. Por ejemplo, el tiempo que no vamos a estar en el tráfico. Nosotros perfectamente podemos estar haciendo ejercicio, podemos leer, podemos hacer otras cosas en ese tiempo, que para nosotros es productivo, porque a lo mejor es parte de nuestra fe. Vamos a hablar un poco ahora de los obstáculos. El primer obstáculo es el prejuicio. Nosotros tenemos varios prejuicios, inclusive dentro de las mismas empresas, de trabajar dentro de la casa. El primer prejuicio es que desde la casa se trabaja menos. El segundo, que los profesionales son menos productivos y que hay demasiada distracción. Y en realidad, el trabajo remoto tiene el objetivo de lograr que los trabajadores pueden hacer en su casa exactamente lo mismo que en la oficina, por lo que el nivel de trabajo no disminuye y la productividad tampoco. Otro obstáculo son las distracciones. Y aquí sí nos vamos a detener un poco. Es fácil pensar que con tanto por ver y hacer en la casa, el trabajador olvidará sus labores y se distraerá todo el tiempo. Sin embargo, ocurre lo contrario. Los trabajadores se vuelven productivos. Es cierto que en ocasiones nos ocupamos de tareas de la casa. Cuando un plan, si tenemos un plan concreto y con una disciplina, se pueden evitar todas estas distracciones. Además, podemos buscar medios de desarrollo personal y profesional para ser más efectivos y productivos trabajando desde la casa. Quiero mostrarles quiero mostrarles este cuadro que es los cuadrantes de Stephen Covey. Quiero revisarlo con ustedes porque en el caso cuando estamos trabajando remotamente, es importante que nos coloquemos en el cuadrante correcto. Estos cuadrantes tienen dos columnas que es urgente y no urgente y las filas son importantes y no importantes. Vamos a comenzar con lo no importante. Lo que es no importante y urgente sencillamente tenemos que eliminarlo. Vamos a hacerlo en tiempos que no es de trabajo. Vamos a hacerlo en nuestro tiempo de ocio. Aquí pueden estar, mira, el que le guste ver series en Netflix, el que le guste, no sé, jugar PlayStation, el que tenga otras actividades fuera de, digamos, de lo productivo realmente. Lo que no es importante y es urgente lo podemos delegar. ¿Quién puede hacerlo por mí? Oye, hay que pagar el agua, hay que pagar la luz, etcétera, etcétera. Uno puede delegarlo para que otra persona de la familia que está en la casa también lo pueda realizar por usted. Lo que es importante y no urgente, este es el cuadrante donde deberíamos de tratar de vivir siempre, es que ahí podemos decidir, podemos planificar, ¿ok? Podemos destinar a qué hora vamos a hacer las cosas. pero lo que es importante y urgente, esas cosas hay que hacerlas ya. Ahí no tenemos otra alternativa que hacer las cosas ya. Entonces, ¿cómo llegamos a que todo es importante y todo es urgente? ¿cuándo dejamos las cosas a última hora? Lo que llaman en inglés procrastination. Y como yo me he encontrado mucha gente que me dice, no, Pablo, lo que pasa es que yo trabajo mejor bajo presión. Y yo, bueno, ni que fueras una olla, ¿no? Es que la verdad que yo no creo que nadie trabaje mejor bajo presión, pero es una buena excusa para dejar las cosas hasta la última hora. Entonces, bueno, como dijo Stephen Cove, agendizar las prioridades y no priorizar la agenda. Este es un consejo sumamente sabio y este es un libro que muchos de ustedes a lo mejor ya se leyeron y si no se lo leyeron, se lo recomiendo. Ahora, siete hábitos de la gente altamente efectiva. Quiero un segundo hacer un caso estudio donde Andrea, quien trabaja desde su casa, ha estado concentrada en un largo reporte. Ya logró hacer la primera parte y está lista para comenzar la segunda. Sintiendo que se merece una pequeña recompensa, Andrea se levanta y busca un café en la cocina y aprovecha para conversar brevemente con su esposo y un vecino que estaba de visita. Al regresar a su escritorio, Andrea decide revisar su WhatsApp y ve que tiene 50 mensajes y se decide abrir algunos para leerlos. Después que lo responde, regresa al reporte, pero ya no puede comenzar, o sea, ya no puede seguir lo que estaba haciendo y había perdido su línea de pensamiento. ¿A cuánto no nos ha pasado esto? Este es el tema de las interrupciones. Fíjense que en un estudio que salió en el New York Times dice que nosotros perdemos por interrupciones el 28% de cada día. Las interrupciones por cosas que no son urgentes o importantes, tales como redes sociales y necesarios o llamadas no programadas y a eso le sumas el tiempo de volver a tomar el ritmo del pensamiento. Puede ser hasta el 28-30% de nuestro día. Muchísimo. Es muchísimo. Y fíjense un ejemplo. 10 a 15 minutos de distracción. 4 a 5 minutos de recuperación. 5 interrupciones al día. Que eso no es nada. Son mucho más de 5. Ya nos mataron una hora productiva. Entonces, esto es una tentación que todos tenemos y muchas veces las redes sociales son parte de la vía de comunicación con la empresa. No digo que no revisemos nuestras redes sociales, pero sí sabemos que nos va a distraer totalmente. Hay que crear ese hábito de verlas fuera de tiempo productivo y limitarnos a aquellas redes que son netamente laborales. ¿Cómo evitar la interrupción? Bueno, primero, apague las notificaciones del teléfono. Yo a veces he estado en reuniones o he estado en llamadas de videoconferencia y de repente escucho tararán, tararán, y son los resultados de los deportes, ¿no? Entonces, vamos a apagar las notificaciones. Vamos a verificar el email y las redes sociales una vez cada hora. Digan, a las y cuarto, cada hora. Yo voy a revisar y lo voy a dedicar cinco minutos, diez minutos. Aprenda a decir gentilmente que no. Esto no es fácil. A veces uno está trabajando en la casa y puede venir alguien de la familia y decir, mira, ¿por qué no me ayudas un momentico? Sácame, no sé, tal cosa del clóset o mira, ayúdame a mover este mueble o esas interrupciones nos desenfocan totalmente. Entonces, si estamos en la casa, estamos trabajando en la casa y en ese momento tenemos que enfocarnos, crearnos ese hábito y decirle a los demás que estamos trabajando. Comparta su agenda con otras personas. No la deje para usted nada más. Hoy existen cantidad de herramientas de colaboración, más adelante vamos a conversar un poco de eso. Cuando necesite hacer algo importante, vaya a un sitio solo y si no hay Wi-Fi que no llega, mejor todavía. Los headphones, ponerse headphones es bueno para concentrarse. ¿Ok? A veces uno pone algo de música, te concentras y no escuchas el exterior y organiza tu área de trabajo. Manténla limpia. En uno de los de los attachments que pueden bajar, hay 15 tips para trabajar en la casa. Recomiendo que los bajen en un artículo bien interesante. Tips para las llamadas telefónicas. Una de las cosas que más nos distraen son las llamadas telefónicas, inclusive las de conferencia. Tiene que mantener las cortas y poner un tiempo. O sea, si es una videoconferencia tiende a extenderse más, ponga, mira, es de 12 a 12 y media de manera tal de poder inclusive tener una agenda preparando esa agenda y que esas llamadas sean en horas que no son tan productivas. Por ejemplo, una llamada en grupo, si la hace a las 11 y media, de 11 y media a 12 o a las 5, 5 y media a final de la tarde, entonces las horas productivas de la mañana, que es cuando estamos más frescos, las podemos utilizar en cosas realmente importantes para nosotros. Otra cosa que no se ponga muy cómoda. Si usted está trabajando en la casa y de repente entra en una llamada y se sienta en el sofá o en su sillón favorito y tal, puede ser que se quede conversando mucho más de lo que al final de la llamada, revisa todas las cosas acordadas de manera tal de que queden y las pueda poner en una agenda. Otro obstáculo es mi cambio de paradigma. Quizá la mayor barrera que enfrenta el trabajo desde la casa son las mismas empresas que en ocasiones no comprenden o no aceptan el cambio de paradigma que esto implica. La idea de que los trabajadores no estén totalmente concentrados y controlados por un supervisor puede llevar a desconfianza y puede ser una preocupación para los que liderizan la empresa. El cambio los asusta y con ello los lleva a poner trabas al desempeño. entonces este paradigma nosotros tenemos que comenzar a manejarlo con la empresa y poner esos controles para que vean que somos realmente productivos. En el caso de la tecnología que ahora después vamos a hablar un poco más de esto hay algunas habilidades y conocimientos que tenemos que desarrollar para poder lograr un cambio positivo necesario para ser productivo trabajando desde la casa. Hay cosas que tenemos que aprender hoy día existen múltiples herramientas de colaboración comunicación y de creación y captación de contenido que hace nuestro paso por la oficina virtual mucho más fácil luego vamos a hablar un poco más sobre estas herramientas. Otro obstáculo es esa combinación de la vida laboral con la vida familiar nuestra vida familiar y la laboral se van a desarrollar en el mismo entorno en el mismo espacio y es posible que no nos lleguemos a desconectar del todo tenemos que hacer como los bomberos que no se pueden llevar el trabajo a la casa nuestro espacio en la casa es de trabajo y las distracciones familiares son peligrosísimas aquí por ejemplo si suena el timbre si yo estoy en la casa en mi oficina o trabajando y suena el timbre yo normalmente no debería de pararme a ver quién es porque yo no debo estar en mi casa trabajando pero si es el caso que tengo que trabajar en mi casa estas distracciones me pueden llevar no les digo una hora me puede llevar a mucho más de tiempo improductivo entonces vamos a evitar vamos a evitar el ser sociable mientras estamos en esta situación y fíjense que hay otro obstáculo que es la soledad no tenemos compañeros de trabajo por los que hablamos todo el día por lo que esas amistades que se pueden hacer en la oficina no va a suceder o esos almuerzos en conjunto pero saben eso es otro paradigma porque al final del día hasta el dinero solitario tenía todo el trabajar de la casa no implica no conversar con los compañeros de trabajo llama si tienes una duda haz una videoconferencia e inclusive en situaciones normales vea un happy hour y te encuentras con tu gente de la oficina o con aquellos que trabajan también virtualmente otro obstáculo es el riesgo de ser sedentario bueno como estamos en la casa tenemos nuestros sofás tenemos las cosas que nos gustan tenemos una nevera llena de comida que compramos en Costco o en Ville o donde sea que nos gusta para disfrutar y ese sedentarismo nos va volviendo más gorditos etcétera etcétera y más flojo entonces parte de ese plan parte de ese uso del tiempo utilícenlo para hacer ejercicio utilícenlo para actividades de ustedes digamos para su crecimiento también el trabajo en equipo disminuye ese es otro obstáculo este obstáculo puede ser real pero en mi opinión es otro paradigma hoy en día con las herramientas de colaboración virtuales que existen te permiten trabajar en equipo en proyectos complejos sin necesidad de estar uno frente al otro de hecho está comprobado que con una buena distribución de responsabilidad confianza y reuniones virtuales frecuentes se consigue mayor productividad y resultados bueno vamos a seguir con la agenda con el tema de productividad y manejo del tiempo este tema de productividad y manejo de tiempo es muy amplio y requiere de cambios de hábitos negativos a positivos que nos ayuden a ser más eficaces eficientes y productivos a continuación vamos a ver algunos tips para ser más productivo trabajando desde la casa primero vístete para trabajar cuando las personas comienzan a trabajar desde la casa es una tendencia de pasar especialmente la mañana en pijama con lo cual provoca que la mente esté todo el tiempo enfocada en la cama cuando te aconsejo que te vistas para trabajar no me refiero a que tengas que vestirte con traje y corbata o usar tacones o nada parecido simplemente a que te quites tu pijama te duches te pongas cualquier ropa que usarías para salir a dar un paseo este es cómodo y que al mismo tiempo resulte cómodo para ti este es un detalle que puede parecer insignificante pero comenzar el día con ropa fresca te ayuda a activar tu mente y poner manos a la obra a tu lista de cosas por hacer segundo ten un horario de trabajo una de las grandes ventajas del trabajo en casa es que en realidad no tienes horarios y por supuesto cuentas con una mayor flexibilidad para realizar tus actividades del hogar cumplir con compromisos familiares y entretenerte con actividades de ocio que te gustan en algunos casos la misma empresa te va a exigir que estés disponible en un horario específico y en ese caso entonces vamos a tener un horario sin embargo el hecho de que ese horario lo puedas cumplir más o menos como tú quieres puede convertirse en un ángulo de fin y un significativo de tu productividad si no cuentas con una planificación adecuada y con una disciplina Mark Twain dijo si es tu trabajo comer una rana lo mejor es hacerlo a primera hora de la mañana y si es tu trabajo comer dos ranas es mejor comer primero la más grande palabras sabias o sea si nosotros tenemos que hacer actividades que no nos gustan tanto pero son importantes y son urgentes vamos a hacerla más difícil primero inclusive vamos a utilizar nuestro tiempo donde nuestra mente está más fresca para hacer tercero crear un ambiente adecuado es importante que esta área de trabajo se encuentre bien iluminada ventilada despejada de objetos que pueden distraer y sobre todo que esté limpio un ambiente desordenado o así caótico puede influir negativamente en tu inspiración y productividad así que tómate este consejo muy en serio invierte un poco de dinero en un escritorio una silla cómoda si no tenemos el espacio en la casa vamos a escoger un espacio donde realmente estemos estemos que podamos concentrarnos que lo que no pase los miembros de la familia constantemente cuando trabajes desde la casa la soledad es sin duda tu mejor compañía para ser productiva evita las distracciones tecnológicas esto es la parte más difícil procura evitar todas aquellas distracciones tecnológicas que afectan tu trabajo cierra tus redes sociales silencia las notificaciones del móvil apaga el televisor bloquea todo aquello que no te aporte nada esto puede ser un poco difícil al principio y muchas personas cuando comienzan con el trabajo en casa les resulta imposible pasar más de una hora sin mirar el feed por ejemplo de instagram sin embargo poco a poco te darás cuenta que a medida que aprendas y te acostumbres a eliminar estas distracciones podrás terminar tu jornada de trabajo mucho más rápido y disfrutar de tus actividades de ocio y tus aficiones favoritas lista de tareas los to do's contra los no to do's cuando trabajas en la casa es completamente válido darle un descanso a tu cerebro premia tu esfuerzo con descansos cortos en los cuales puedas relajarte en el sofá un rato mirar las noticias contestar tus mensajes de whatsapp o hacer cualquier cosa que te guste cuando logras detectar cuáles son aquellas actividades que más te distraen y las incorporas a esos momentos de descanso y de ocio logras ser mucho más productivo responsable con tu trabajo ¿qué es esta lista de not to do? a veces preparamos una lista de las cosas que debemos hacer yo lo que les estoy sugiriendo es que hagan una lista de las cosas que no debemos hacer ¿qué es exactamente esta lista? esta lista es una lista de malos hábitos que debemos romper para lograr nuestras metas o queremos romper un compromiso negativo para que no suceda algunas de las cosas que esta lista las puede hacer inclusive otra persona no tienes que hacerla tú y hay muchos ejemplos de lo que debería estar en una lista de not to do dependiendo de cuál es su meta entonces por ejemplo si yo tengo una meta quiero adelgazar ¿verdad? y la verdad que sí es una meta yo tengo que poner o sea no acercarme a la nevera o una lista de not to do es no andar con un fulanito de tal que le gusta comer mucho o sea alejarme de esos malos hábitos que me van a dejar de mis logros séptimo bueno vamos a la agenda de nuevo herramientas virtuales estas herramientas virtuales hoy día con el desarrollo de la tecnología están en nuestra mano con lo cual trabajar desde la casa se ha hecho mucho más fácil aquí por ejemplo podemos ver dentro de lo que es la la gama y esto es solamente algunas ustedes inclusive pueden poner en sus comentarios y pueden añadir algunas de este colaborar con todo esto pero aquí yo puse algunas por ejemplo en colaboración colaboración es cuando trabajamos remotamente pero trabajamos en equipo colaboramos en el desarrollo de un proyecto e inclusive lo podemos hacer en tiempo real un ejemplo un ejemplo de colaboración es el red booth el red booth integra varias herramientas de colaboración que ya nosotros conocemos por ejemplo integra lo que es SharePoint online Box Evernote Dropbox Box Google Drive Outlook Sandus y muchos más por la parte de conferencias hoy día tenemos Whereby es tremenda herramienta tiene una parte gratuita donde es bien flexible no hace falta instalación de ningún software está Skype que ya conocemos desde hace muchos años está Zoom que cada día se está poniendo más popular y por ejemplo GoToMeeting ahorita este webinar lo estamos haciendo con GoToWebinar esta sí es una aplicación que es paga en telefonía está Skype está Whatsapp ya nos comunicamos por teléfono en muchas formas diferentes distinta a la llamada por el celular en presencia tenemos a LinkedIn donde podemos poner nuestra información la información de nuestra empresa donde podemos tener conexiones al igual que en Facebook cuando se trabaja adecuadamente con Facebook puede ser una herramienta importante para ese trabajo remoto toda la parte de mensajería que estamos usando ahí está todo lo que es texto ahí está este de Whatsapp y bueno infinidad de herramientas que tenemos ahora para poder enviarnos mensajes ¿no? entonces esta es la parte donde nosotros tenemos que aumentar nuestras habilidades y decir bueno déjame dedicarme a investigar un poco más a ver cómo puedo yo ser mucho más productivo trabajando con estas herramientas cómo funcionan ensayo y error entonces muchas de ellas son gratis además la mayoría son gratis uno tiene ya que tener una 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 suscripción cuando ya requieres un volumen o quieres algunos features adicionales pero la mayoría son gratis vamos a hablar de comunicación y creo que vamos bien con el tiempo la comunicación entre dos personas se da cuando estas dos personas empiezan a interrelacionarse y hacen una comunicación de dos vías la comunicación tiene una una característica y es que el siete por ciento de la comunicación son las palabras que decimos solamente el siete por ciento de una comunicación afectiva son las palabras que decimos el treinta y ocho por ciento es el tono de la voz es como decimos las cosas como nos estamos expresando y el cincuenta y cinco por ciento es el lenguaje corporal el lenguaje corporal es nuestra actitud nuestra personalidad es lo que estamos reflejando hacia afuera y por supuesto sobre este tema bueno podemos conversar un par de horas más dentro del programa de desarrollo de liderazgo esto es un tema que se amplía muchísimo porque sin duda alguna como el el poder interpretar y el poder manejar bien el lenguaje corporal y las formas de comunicación nos puede es una herramienta importante para el éxito entonces esta comunicación verbal de nuestro tono de voz y lenguaje corporal cuando estamos en persona la podemos utilizar cien por ciento sin embargo por ejemplo si estamos en el teléfono nada más todo el lenguaje corporal se elimina todo queda enfocado en la voz y en la parte verbal entonces ahí tenemos que tener técnicas específicas como por ejemplo si estoy en el teléfono sonríe la sonrisa se escucha del otro lado ok nuestras palabras tenemos que utilizar entonces el tono de voz cuando queremos enfatizar una palabra tenemos que prepararnos para ello entonces bueno quiero volver de nuevo a esta lámina que es donde este cambio positivo de conducta nos va a llevar a mejorar resultados donde nuestras metas que no es otra cosa que sueños con fechas tanto personales como profesionales las vamos a unir con nuestras habilidades y conocimiento que podemos desarrollar constantemente en este tiempo donde estamos trabajando desde la casa podemos dedicar un tiempo al desarrollo a desarrollar nuestros hábitos de manejo del tiempo a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo de gerencia nuestras habilidades de ventas nosotros tenemos un programa que es de desarrollo de ventas en las cuales no es un entrenamiento de vendedores se supone que los que participan ya saben de ventas es para maximizar todo lo que digamos ese conocimiento y esas habilidades que ya el vendedor tiene para maximizarlas y que puedan hacer un mejor trabajo toda esta fórmula se multiplica por la actitud yo en muchas oportunidades he conocido gente con conocimiento increíble con habilidades inclusive natas sin embargo la actitud ha hecho que esta persona no pueda progresar entonces la actitud la buena noticia es que si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar al cambiar esa actitud cambiamos nuestra vida completamente y en estos momentos donde la situación se puede tornar un poco más complicada nuestra actitud para enfrentarla es lo que vale así que con un poco de fe y Dios siempre con nosotros nosotros podemos lograr que este cambio positivo de conducta esté allí y mejorar resultados en cada cosa que vamos a hacer trabajando desde nuestra casa estos son unos programas que voy a comenzar la semana que viene en estrategias de tiempo realmente van a ser dos días de nueve a diez de la mañana vamos a hablar sobre el tema de estrategia del tiempo en mucho más detalle y después la otra semana de arriba esto es un programa en línea que es para revisar metas se da una metodología de metas este es un poco más costoso porque tiene un material un material bastante sólido detrás no es que el primero no sino que este material tiene un costo adicional entonces aquí están mis datos Ingenium este es mi website ingeniumdevelopment.com aquí me pueden contactar por mi email o mi número celular yo siempre estoy disponible cuando cuando me llaman así que aquí está mi número 305-562-1928 y con muchísimo gusto los voy a atender voy a revisar después el resto de las preguntas si se las puedo contestar por email lo voy a hacer con muchísimo gusto y quiero dejar este último mensaje en esta situación que estamos viviendo ahorita con el virus muchos de nosotros vamos a estar trabajando desde la casa muchos de nosotros va a ser una oportunidad para reorganizar lo que estamos haciendo desde nuestra oficina y de nuestra casa muchos de nosotros vamos a tener tiempo para inclusive reinventarnos para hacer cosas virtuales entonces este hashtag quédate en tu casa trata de quedarte en tu casa yo creo que si podemos ahora hacer un esfuerzo pronto vamos a estar en la misma situación que estábamos antes donde tenemos libertad total de movernos donde no vamos a estar pendientes de que vamos a contagiar a alguien etcétera etcétera así que quédate en tu casa trabaja en tu casa yo por mi parte estoy a la orden de todos ustedes tanto para programas de desarrollo este es un momento en el cual podemos tomar tiempo y virtualmente a través de todas estas herramientas maravillosas que existen hoy hacer programas de desarrollo de liderazgo hacer programas de desarrollo de manejo del tiempo hacer programas de ventas inclusive por grupos entonces vamos a aprovechar este momento Dios nos lo puso por algo así que vamos a tomar lo mejor de esto y vamos a seguir adelante bueno muchísimas gracias por su tiempo muchísimas gracias por estar conectados aquí conmigo y les iré informando también de futuros webinars que lo que vamos a hacer durante este mes con otros temas que les pueden interesar para aumentar su productividad y para aumentar su éxito que el éxito es el alcance continuo de metas así que bueno adelante muchísimas gracias y nos vemos en la próxima gracias 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 a gracias 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 a gracias 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 gracias